Hola, hola mis fabulosas y fabulosas, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les quiero compartir una primera impresión. Se trata de una máscara de pestañas de la marca Unique. Esta es súper conocida ya, o bueno, eso creo. Supuestamente hay unas fibras que te van a hacer un efecto de pestañas postizas sin necesidad de usar tus pestañas postizas. Entonces creo que viene súper bien porque hay chicas, me incluyo dentro de ellas, que en ocasiones las pestañas postizas llegan a molestarnos, o sea, si no nos las pegamos bien, llegan a picarnos así como que de las orillas o incluso ya sentimos como que mucho peso por la pestaña y empezamos ahí como que se nos caen los párpados, qué sé yo. Entonces no sé, creo que es una muy buena alternativa si tienes eventos importantes a los cuales te gustaría ir así como que un poco más guabetona, tener unos ojos más guabetones sin necesidad de recurrir a las pestañas postizas. Incluso, o sea, si a ti te gusta digamos que tener unas pestañas un poquito más grandes para tu día a día, creo que podrías utilizar algo como esto y te haría el efecto sin necesidad de recurrir a las pestañas postizas. Como ya dije hace un montón de veces ya en este video. Bueno, entonces les muestro el paquetito, es este paquetito, esta es la presentación. Entonces decía que yo me voy a guiar por las instrucciones que vienen aquí en la etiquetita porque la chava que a mí me dio este producto es una chava de aquí de Zacatecas, acá en la descripción les voy a dejar todos los lugares por donde pueden contactarla por si alguien está interesado. La manera en la que me dijo que me lo aplicara es más parecida a esto que indica aquí, de que apliques una capita primero del gel, le aplicas luego las fibras y luego lo vuelves a sellar con el gel. Como vamos a estar aplicando fibras sobre nuestras pestañas, es muy probable que se vayan a estar cayendo estos pequeños como vellitos falsos o no sé cómo llamarlos, pues fibras, ¿verdad? Para que a veces me sea otro nombre. Hay que tener muchísimo cuidado que estas fibras no nos vayan a entrar a los ojos porque puede llegar a lastimarnos. Listo, pues vamos a comenzar con el gel, voy a aplicar una capa de este. Ahí están mis pestañas con tan solo el gel. Bueno, ya apliqué así rapidito el gel, ahora voy a pasarme a aplicar las fibras. Como el gel ya se me secó todas las fibritas, las fibras se empiezan a caer y se empieza a hacer aquí un reguetito de fibra. Lo que voy a hacer es aplicar, supongo que está ya a esta altura, ya está seco otra vez en el gel, voy a aplicar el gel solo en esas pestañas y ahí rápidamente le aplicaré las fibras. Antes de que se seque, le paso a aplicar las fibras. Y el tercer paso decía que sellara las fibras con un poquito del gel nuevamente. Picando las fibras se veían todavía como muy despeinadas sobre las pestañas y ahorita ya con el paso 3 del gel nuevamente, ya veo que se han retirado, es como que las bolitas de fibras y así. Este es el ojo que estuve trabajando ahorita. Si se dan cuenta, acá en la parte del párpado me ha caído un poquito de fibras, entonces se me ensució lo que es el maquillaje. Lo que debemos hacer entonces es con una brochita como darle unas acudidas. Me gusta el efecto que estoy consiguiendo ahorita con una sola capa del producto, o sea, le he puesto gel, las fibras y luego otra vez el gel, como indicaban las instrucciones. Vamos a probar con una segunda capa a ver qué efecto conseguimos. Ahí va otro poquito de gel. Me gusta que los cepillos tienen un tamaño muy pequeñito, entonces para que los puedas trabajar con un poquito más de cuidado. Yo siempre soy un desastre, entonces a mí me gustan este tipo de cepillitos. Y hay que sellar las fibras con la otra capita del gel. Con un pincel peludito voy a peinar aquí. Y listo, miren, es muy fácil. La verdad es que las fibras digamos que son como pequeños vellitos y has de cuenta que no tienen nada de color, o sea, no tengas miedo de que se te vaya a manchar algo. Y para el asunto este de las pestañas patitas de araña, traigo mi cepillito para despegarlo. Creo que me gusta el efecto que estamos consiguiendo. La verdad es que sí se ve muy bonita, se ve bastante volumen. Sí se ven más largas. Yo la verdad sinceramente sí esperaba como que quedaran más largas, sin embargo, o sea, me gusta el largo que hemos conseguido. Creo que me gusta. No compararía yo con unas pestañas postizas, pero sí me gusta porque sí me da más longitud y también es cierto que me da más volumen. No sé si la luz ayuda mucho porque la tengo acá de lado y siento que se me ve más oscuro en uno que otro. Este es el ojo donde tengo ya dos capas del producto y este es el ojo donde tengo solamente una capa. Entonces creo que me gusta más con una sola capa, lo siento más natural. Y listo. Este sería el resultado. La verdad creo que ahora que me apliqué en las pestañas inferiores, creo que estoy más contenta porque, bueno, yo casi siempre esto es lo que hago, aplicar pestaña tanto arriba como abajo. Entonces ahorita que estaba solo con la máscara en la parte de arriba, me sentía un poquito rara y como que no estaba tan contenta. Y ahorita que ya me apliqué abajo, ya la verdad veo que mis ojos ya se abrieron bastante. Me gusta muchísimo más el efecto. Ahora sí veo que mis ojos, o sea, como que se ve más volumen y sí, obviamente, más longitud. Me encanta cómo se ven estas pestañitas de abajo. Así que sí veo que aquí sí noto o así gran diferencia pues en cuanto a la longitud. Yo estoy muy contenta, creo que sí me gusta bastante. Vamos a ver la duración, no sé qué tanto me vaya a durar este producto. Hola, hola, quiero mostrarles más o menos cómo es que vamos con la máscara de pestañas. Ahorita son las seis y media, llevamos dos horas y media con ella puesta. Este, yo la verdad la veo bastante bien. He visto aquí unos residuos pequeñitos de lo de las fibras, pero la verdad es que para mí está bastante bien. Vamos a ver qué pasa en un ratito más. Ahorita les cuento. Cuenta, cuenta, cuenta. Hola, hola, miren, este, estoy viendo. Ahorita son las ocho de la noche. Estoy viendo que aquí hay unas pequeñas como pelusitas. Espero que la alcancen a ver. Quería grabarles antes de entrar aquí a casa porque a ver si se distingue con la luz natural. No sé si se alcanzan a ver. Son unas pequeñas pelusitas que se han caído por aquí. No le he limpiado. Es así como, o sea, como está. Les digo, vean mi cara también. Necesito la grasita de que ya ocupo un retoque, pero, este, pues no le quiero mover para que esto sea lo más legal posible. Estoy contenta con el resultado. O sea, sí me gusta. Nada más que sí hay que tener cuidado con eso de las pelusitas que se van cayendo. Yo les recomendaría que si utilizan esta, esta máscara de pestañas, se carguen con un pincelito así peludito para que se vayan, cada que se vayan a retocar, pues, se vayan dando ahí unas despolviaditas. Me pongo nerviosa. Es que me ven y luego, miren, ahí va un sujeto y voltean y así me ven como cosa rara. Entonces ya ni sé ni lo que digo, de por sí me trago siempre, ¿va? Pero sí, yo les recomendaría que agarren un pincelito así para que se vayan sacudiendo estas pequeñas pelusitas que se van cayendo a lo largo del día. No me molesta tanto porque como están demasiado minúsculas, no creo. Ahorita esto es mi ojera, o sea, también yo creo que eso no ayuda, ¿verdad? Porque no he dormido nada bien, entonces por eso se ve medio raro. Pero en sí esas pequeñas pelusitas no creo, o sea, que lleguen a molestar. A menos que se te queden viendo así como que... Pero no, o sea, no creo que se alcance a notar. Ya son las 10 de la noche, entonces ya les voy a dar mi última opinión porque ya se me está muriendo la batería, espero que alcanzo a grabar esto. Este, vean ustedes, nos quedamos pues prácticamente igual. Espero si alcancé a ver. Son muy poquitas pelusitas, disculpen mi señor grana, pero se le antojó salir el día de hoy. Entonces, son muy poquitas pelusitas. Este, yo creo que va perfectamente a funcionar si quieres así como que un look de pestañas más intensas. Tiene una buena duración, entonces yo sí lo compraría, sí lo voy a seguir utilizando. Como les dije en un principio, no creo que este producto sustituya las pestañas postizas como tal, pero sin embargo, para las chicas que puedan tener, por ejemplo, pestañas pequeñitas, yo creo que este producto les ayuda muchísimo. Y también a las personas que nos guste tener unas pestañas inmensas también, nada más hay que tener esa precaución al momento de aplicar el producto, hacerlo con cuidado. porque si podemos llegar a formar algunos grumos, yo voy a seguir agarrando práctica y espero que cada vez me quede mejor, pero para que nos queden un poquito más separadas cada una de las pestañitas, pues, o sea, que se queden de manera individual y no nos queden ahí como que todas pegadas como arañitas. Igual a las chicas que les guste este efecto, pues ya, ningún problema. A mí, en lo personal, me gustan un poquito más separaditas, entonces creo que le voy a echar un poquito más de ganas, pero sí, estoy muy contenta con este producto. Entonces, ustedes platíquenme en los comentarios qué opinen. Si han probado este producto, también platíquenos acá abajo sus experiencias para que, como les digo siempre, todas podamos leer y sepamos cómo funciona en diferentes personas. Pues, gracias por acompañarme en este video, espero que les haya gustado. Muchas gracias, muchas gracias por acompañarme. Por favor, no se les voy a olvidar regalarme un me gusta. Y si es la primera vez que nos visitas, no te olvides de suscribirte para que no te pierdas los siguientes videos. Les espero en la próxima. Entonces, hasta ahorita creo que va bastante bien la cosa. Este, yo lo veo todavía, o sea, el color súper bien, uniforme. Les digo que sobre todo donde me sorprendió fue a la hora de la comida, ya desde ahí.